Virginia Vera nació en Pavia, en el norte de Italia, fruto del matrimonio compuesto por Teresa Guagini y Giuseppe Borioli, quienes ya tenían un hijo, tras el pronto fallecimiento del padre. En 1902, el resto de la familia, junto a algunos parientes más, emigraron a la Argentina, estableciéndose como colonos cerca de Herrera Vegas, pequeño pueblo en medio de la provincia de Buenos Aires, a 34 kilómetros de Bolívar. Poco tiempo después murió también la madre, pasando a ser criada por sus tíos, de apellido Roguero, que se habían instalado en Pehuajó. Sus tíos estaban muy preocupados por educar a todos los pequeños que tenían a su cargo y no, dejaron de iniciarlos culturalmente en la música y el teatro. Aquile Roguero, 1913 a 1977, primo de Virginia 15 años menor que ella, llegaría con el tiempo a ser uno de los violinistas más exquisitos del tango.